Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima, y varios funcionarios de la institución, realizaron el corte de listón con el que se reabre un espacio para cafetería ubicado en la Plaza Universidad. Este edificio permaneció cerrado durante dos años debido a los daños provocados por el sismo del 2022. Para recuperar este espacio y ofrecer nuevas y mejores opciones de desayuno y comidas, la Universidad de Colima realizó una inversión superior a los 850 mil pesos, la cual también sirvió para el mantenimiento de la Plaza de Servicios Universitarios. En su intervención, el rector dijo que el objetivo es ofrecer instalaciones óptimas para fomentar la convivencia y el bienestar de nuestros estudiantes. En rueda de prensa celebrada en instalaciones de Nissan Rancagua, Mario Ramir Sarchila, director general de deportes de la Universidad de Colima, invitó a participar a universitarios, universitarias y a la sociedad en general en el circuito ePower, organizado en conjunto con la agencia de autos Nissan Rancagua, que contará con la participación de la Asociación de Atletismo. El evento deportivo incluye cuatro carreras a campo traviesa y una más de pista denominada Copa Loros. Las inscripciones cierran este jueves 24 de octubre. Las tres carreras de campo traviesa son las de Casa de Colcán, en la comunidad de Naranjal, a Lima y... no, Naranjal. Agua Dulce, en Villa de Álvarez y la tercera y última de campo traviesa será el campo central de la Universidad de Colima. Y la Copa Loros, que incluye a los tres clubes de la Universidad de Colima de Atletismo, será en la pista del estadio universitario. ¡Gracias!